mi gente Bad Bunny acaba de iniciar su primera función de último concierto en el Choliceo allí en Puerto Rico, wow, no podemos creerlos, ojalá que esto sea un super marketing de que Bad Bunny se retira y va a hacer dos funciones en su carrera musical y hoy le vamos a dar detalles de todo lo que pasó en ese super concierto del Conejo Malo, pero antes de empezar espero que se suscriban a mi canal, denme gusta, activen las notificaciones y comenten manden ese link para uno ser un super contenido y de toda la vaina, para uno fluir y antes de empezar, de empezar, de empezar a darle tantos detalles de los últimos dos conciertos de Bad Bunny empecemos el Conejo Malo le pone fin y pausa a su carrera musical haciendo dos Choliceos señores, allá en Puerto Rico el Conejo se separa de la música o se va de la música ojalá que esto sea un marketing de que Bad Bunny esté utilizando esto para un nuevo álbum como él siempre sabe hacer, que siempre tiene una super estrategia para hacer ese clase de marketing y tiras un nuevo álbum, pero el Conejo Malo acaba de hacer su primera función en el Choliceo de Puerto Rico, mi gente, nada más dos conciertos, va a hacer Bad Bunny en su última gira musical o su carrera musical, en ese, en el primer encuentro, o sea, en el primer Choliceo invitó a varias figuras como John Mico, estuvo Mora, estuvo Luba L, estuvo Brian Mayer, estuvo Nengo Flow, Alcángel y de la Ghetto también estuvieron por ese super concierto de Bad Bunny, la primera función mi gente, estuvieron todo eso, todo eso artista por allá, uff, Dios mío mira tantas emociones que el Conejo Malo estuvo que se atalló cuando cantó, vuelve Carly señores, cuando Bad Bunny cantó ese tema, se fue todo la, todo el mundo, abajo, abajo, el concierto, uff, atalló, yo no estaba ahí, pero sentí la presión, me engranojé con ese super concierto que acaba de dar el Conejo Malo, pero aquí te voy a dar cada participación de cada uno de todos esos artistas que se presentaron en el Choli del concierto de Bad Bunny, el Conejo Malo, la primera función tenemos a John Mico, vamos a escuchar a John Mico en el concierto de Bad Bunny en el Choli, primera función, John Mico vamos a ver su participación, dale Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ahí vieron la participación de Lua en la L señores, durísimo, durísimo está caminando bien, como le acabo de decir el tema que hizo con el Alfa el jefe y Gizzy, aquí en la República Dominicana, está sonando en todos los lagos ese tema, y vamos a seguir con la otra participación de Brian Mayer Dios mío esto fue una locura cuando Brian Mayer subió a este superconcierto, vamos a ver su participación de Brian Mayer y y ahí vieron la participación de Brian Mayer mi gente, esta fue la primera función en el Choli de Puerto Rico, de Bad Bunny, el Conejo Malo, y también en este escenario, también le vamos a presentar la función de Nengo Flow, Arcángel y de la Ghetto, que eso fue una locura, Dios mío, la primera función, y está todo el mundo en PR, loco el Choli se fue abajo todas las redes sociales están posteando de esta participación de esta participación de Nengo Flow, Arcángel y de la Ghetto, wow, se pasó el Conejo Malo y esta que es la primera función y también le vamos a dejar esta función del Choli del Conejo Malo son dos funciones y esta es la primera vamos a escuchar la participación de Nengo Flow Arcángel y de la Ghetto y de la Ghetto en Jackson y de la Ghetto I don't know I don't know ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! Dime que no ¡Adiós! El pasado fue en mi camino Ay, 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 ay ahí pudieron escuchar mi gente la participación de llengo flau y de la gueto y alcance señores que fue el impertinente mi gente suscríbase a mi canal de me gusta activen las notificaciones gracias 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 y y Gracias.